Caminar Respirar Como quien va a cantar Música en la oscuridad Aranjuez, mon amour Si el concierto eres tú Eres tú Interpretar Escenificar De segundos la eternidad Y despertar Al amor despertar En cualquier tiempo y lugar Aranjuez, mon amour Si el concierto eres tú Eres tú Y una nota Se elevará Se eleva y flota Flotará Va volando Tu corazón tocará Tu corazón tocará Y un acorde Solará Suena sobre el inmortal Una luz intemporal Papá 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 Seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Suben Ítelo Súben Súbeltelo Prepárense Que en breve Empieza la función Y yo soy un actor Prepárense que pronto se sube el telón De mí me creíte hermosa Si me lo descaí Maravillosa De mí Aquí te encanta Arambuil Somos fuego en mar Electricidad Te encanta el taller Aquí te encanta Arambuil Somos fuego en mar Electricidad Para vivir Somos el taller Somos Saracuil Somos teatruillas Electricidad Somos el taller Somos Saracuil Somos teatruillas Electricidad Somos el taller Somos Saracuil Somos teatruillas Somos teatruilla Somos teatruilla Electricidad Cantar 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 Gracias por ver el video.